Bueno, algo nuevo, el cofre de los taros está roto. Es que se me ha suelto de perder todos los tornillos, así que no lo puedo arreglar. Bueno, tenemos runas, hechas por mí, con una capita de barniz para que no se borren, preciosas. ¿Más? Estas son viejísimas. Hechas con una rama de higuera. Lo primero, vamos. Bueno, lo segundo que tuve, puede decirse. Están tan viejas que está la madera ya consumida. Tiene como... se ha hundido y todo, de lo viejas que están. Están viejísimas, pero son muy bonitas. ¿Qué más? Aquí está mi tarot Reader White. Este es el que más uso, es fantástico. Muy fácil de comprender, muy intuitivo. El más usado por todo el mundo, porque... Es el más fácil. Este saquito lo hice yo. Lo cosí, lo bordé, lo pinté. El diseño también es mío. Ahí está la firma. Los cordones los hice yo también. Y aquí están... El anillo de las hadas. Este también es alucinante. Al revés. Es fantástico. Certero, total. Increíble como acierta es. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Aquí hay... Un péndulo viejo. Hecho a mano. Es una piedra volcánica, porque por aquí hay mucha piedra volcánica. Algunos se preguntarán por qué, pero es que al parecer había un volcán que estalló y no sé qué. Es historia muy antigua. Y eso dio lugar al estrecho de Gibraltar o algo así. Por eso hay tanta piedra volcánica. Esto no lo uso nunca, pero lo hice. Las famosas piedras del sí o el no. A ver... Se trata de una piedra blanca y una piedra negra. Tengo tres porque hay quien dice que se pone una marrón en medio y según donde caigan las piedras, pues si es más cerca o es más lejos, pues significa distintas cosas. Estas son cartas de los ángeles, de un libro que compré. Se escriben los mensajes, también mensajes que tú te inventas y luego se sacan. Y está muy bien. Todo el mundo quiere usarla. Esto es... También está muy bien. Tarot esotérico. También tiene dibujos, como el Real Wild. Es como un dibujo así, como estilo medieval, un poco bestial. Pero está muy chulo. Me gusta mucho también. Y además es muy económico. Bien. ¿Qué más? Aquí está... Un tarot de egipcio. De los miles de cientos de clases que hay, aquí tenemos uno. No lo uso nunca. Esto es como todo, los coleccionados, pero no los uso nada más que uno o dos. Yo siempre el André o la Jada o el River Wild. A ver... Aquí está... El tarot de los gnomos. Muy chulo. La gente flipa con él. Son gnomitos. Muy bonitos. A ver si las voy a mezclar al final. Bueno. Este. Es muy guay, pero es muy raro de entender. Este sí que no lo uso porque es que es todo... Al contrario, es una cosa rarísima. Es el tarot de Crowley. Es chulísimo, ¿eh? Las imágenes. Pero... Es un cacao, ¿eh? Una cosa, no sé si es que no va bien conmigo o qué, pero... No me funciona para nada. Ahora, son una pasada las imágenes. Fantástico. Con su funda que le hice y todo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. El tarot de las imágenes. Y... 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 Gracias por ver el video.